qué tal amigos soy júnior muñiz esto es efe radio radio en tu red social vamos a hablar de el chombo es mucho lo que se ha hablado durante los últimos meses de ese insignia locutor y dj panameño productor de música panameño cuyo nombre de pila es rodney sebastián clark donald's tiene unos apellidos poco comunes y como norteamericanos clark donald's nace un 27 de noviembre del 69 o sea tiene 51 años es conocido como el chombo locutor empresario dj productor youtuber compositor panameño de reggae en español y de tantas es conocido por participar como productor de canciones como el gato volador chacarrón y dame tu cosita las cuales lograron entrar en diferentes listas de radios en todo latinoamérica además de hacerse viral en internet comenzó a interesarse por la música desde temprana edad y descubrió su habilidad para modificar canciones y como resultado adopta el nombre de el chombo se convierte en su nombre artístico chombo una palabra que se designa a una persona de raza negra en panamá aunque en términos generales se usa despectivamente en panamá a sus 16 años se empieza a realizar mezclas en las discotecas mientras trabajaba para una estación de radio panameña con lo que desarrolló la habilidad de producir canciones y crear nuevos ritmos por lo que mientras trabajaba como dj fue escogido para producir la versión en español de la canción perfidia del ique wicked en el 1994 debuta en el ambiente discográfico con la canción con quien estarás del cantante gringo man el cual se basó en una versión en español de la canción perfidia del ique wicked y con el que debutó como productor musical en los siguientes años participó en las compilaciones de spanish oil en el año 95 spanish oil 2 en el 96 y así con las siguientes secuelas en los siguientes años lanzó su primer álbum de estudio titulado los cuentos de la cripta seguidos de la segunda edición los cuentos de la cripta 2 los cuales fueron publicados durante el año 97 y con el cual saltó a la fama definitivamente el chombo participó en producciones tituladas la mafia 1998 y la mafia 2 en el 99 en las cuales trabajó como productor y apareció con la cara o como la cara de los discos en el 1999 publicó su tercer álbum de estudio los cuentos de la cripta 3 el cual contó con la canción el gato volador la cual tuvo un vídeo musical en el 2000 comenzó a lanzar reediciones de sus producciones los cuentos de la cripta así como nuevas ediciones de remix entre ellas los cuentos de la cripta remix en el 2001 luego lanzó su cuarto álbum de estudio titulado los cuentos de la cripta 4 el cual contó con varias colaboraciones y participó en la producción de la canción papi chulo te traigo el de lorna trabajo que fueron publicados en el 2003 en el 2004 publicó los cuentos de la cripta platinum el cual contó con 20 canciones y diferentes colaboraciones ya en el 2005 publicó la canción cacharrón la cual fue viral en internet debido a su lenguaje poco entendible al espectador y como resultado se publicó la versión en cd para allá para el 2006 la cual ayudó a posicionarse en varias listas en todo latinoamérica desde este momento a pesar de su buen reconocimiento como productor decidió introducirse como locutor por lo que desarrolló un gran cambio en su voz con el cual se caracterizaría tiempo después a pesar de todo continuó como productor musical en diferentes colaboraciones de cantantes panameños pero un poco alejado del mismo trabajó como productor de andy van a y o andy van a de manera que ambos fundaron su propio sello llamado nrg o energy music en donde también trabajaba el productor predicator pero luego surgieron diferencias entre andy van a y el chombo por lo que la sociedad se disolvería el predicator comenzaría a trabajar de manera independiente luego publica el sencillo que viniste en el 2010 en el cual el chombo intervino no sólo en la producción musical sino también aportando la voz a lo largo del tema la cual también se hizo viral en el 2016 comenzó a subir vídeos cortos en de 15 segundos en instagram hablando de su peculiar voz o con su peculiar voz muchos fanáticos del mismo se lo hicieron saber que les gustaba que era chévere por lo que en el 2017 empezó a subir vídeos más largos donde al principio hablaba sobre temas poco peculiares de su posterior contenido por ejemplo hacer vídeos hacía comedias hasta finales del 2017 publicó un vídeo donde explicaba el significado de la palabra dembow el cual se hizo viral y como resultado empezó a crear contenido relacionado para principios del 2018 el artista volvió al centro de atención debido a un reto viral donde precisaban su canción la cosita mí la cual fue renombraba a dame tu cosita y lanzada por la discográfica ultra music dicha versión alcanzó la posición número uno en el top latin chart de billboard en el 2019 comenzó a publicar sus vídeos en youtube y facebook utilizando para el primero el canal te lo dijo el chombo el cual era un hashtag muy usado en sus vídeos y a base de esto es que crea un club de fans de fans sobre la historia y cultura musical latinoamericana este señoras y señores es el chombo nada más y nada menos que rodney clark donalds rodney sebastian clark donald panameño productor de música compositor productor de radio productor de discotecas empresario y un conocedor de la música latinoamericana a petición popular ahí tienen parte de la historia de el chombo rodney clark donalds esto es ferradio radio en tu red me gusta me gustó me gusta